En Yucatán hay más y mejores empleos para todos. Este 2017 estamos rompiendo récords con la apertura de 12,400 nuevas vacantes, la cifra más grande alcanzada por año. Con ello, en los últimos cinco años, en Yucatán se han creado más de 65,000 empleos, un número histórico que supera por 13,000 ha logrado durante los 11 años anteriores. Y no solo se trata de cantidad, sino también de calidad. Hemos alcanzado el punto más bajo de la década en trabajos informales, porque ahora contamos con mejores condiciones y oportunidades de crecimiento. Así es como logramos ser uno de los cinco estados con menos desempleo a nivel nacional. Además, cada vez más empresas llegan buscando nuestro talento, sobre todo en manufacturas, comercio y servicios. De hecho, somos el tercer lugar nacional con perspectivas de contratación más altas para los próximos meses con un promedio mayor que el de todo el país. Y es un hecho que continuaremos avanzando, porque los yucatecos siempre estamos preparados para salir adelante y demostrar el valor de nuestro trabajo. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar.